Música Hola que tal de nuevo a mi verdad no si es bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz una vez mas y como veis estoy aquí con el LG G3 modelo internacional o sea el modelo de 855 en el que en esta ocasión se hace ya unos días atrás os enseñe a actualizar Android 6.01 más malo gracias a CM3D o sea CyanogenMod hoy os voy a enseñar a flashearlo de manera manual para actualizarlo de manera oficial con el KDZ o sea el firmware oficial del LG que ha salido ya en Polonia como comentemos en un post reciente en Android 6 y bueno os voy a enseñar como flashearlo a través de FlashTool antes os quiero enseñar lo bien que va el terminal que incluso nos incluye la opción de Google No One Tap como podéis ver aquí y todas las funciones del teléfono funcionan fenomenal como veis no ha cambiado mucho el aspecto aquí tenemos el icono por ejemplo de No Molestar que es un añadido en Android 6.0 más malo oficial y la verdad es que el launcher va perfectamente tanto el Google No Launcher como el ser que tengo yo ahora como el launcher oficial de LG bien como veis si nos vamos a los ajustes del terminal veis que el terminal es muy fluido ha ganado mucho en autonomía de batería y bueno aquí podéis ver que si nos vamos a acercar el teléfono tenemos en la opción de información de software vais a ver como tenemos la versión de Android 6.0 es la versión oficial lanzada en Polonia la versión oficial de LG lanzada en Polonia no lleva ROM ni lleva nada simplemente vamos a tener que descargar un archivo KDZ que pesa más de 1 GB y bueno lo vamos a tener que flashear por Flash Tools tal y como os explico a continuación deciros que va fenomenal tanto la cámara, el almacenamiento interno todo funciona a la perfección funda, quick circle, etc. y como veis aquí incluye nuevas opciones como la opción de ahorro de energía desde aquí vamos a poder controlar toda la batería de nuestro terminal y la opción de memoria donde nos vemos lo que nos queda libre o la opción de aplicaciones si entramos en aplicaciones y damos a cualquier aplicación que tengamos instalada vamos a poner aquí veis que ha cambiado el menú vamos a poner todas las aplicaciones ya está puesto vamos a ir por ejemplo a Antutu y desde aquí vamos a tener las nuevas opciones de Android 6.0 más malo como por ejemplo si entramos en almacenamiento podemos borrar datos y caché y por ejemplo si entramos en datos móviles nos va a dar estadísticas de los datos móviles que ha gastado la aplicación como veis aquí así como capar los datos los permisos que requiere todo esto es las nuevas opciones de Android 6.0 más malo aquí para activar las notificaciones la prioridad o bloquear una aplicación para que no recibamos notificaciones y bueno un montón de cosas buenas que trae esta actualización oficial de LG para el LG G3 modelo D855 esto es muy importante así que os dejo con el vídeo y simplemente descargando FlashTool que lo vais a poder descargar desde la descripción del vídeo voy a dejar enlace a los archivos necesarios para la descarga de FlashTool y la ejecución vamos a flashear el firmware oficial a través de FlashTool tal y como os indico en el vídeo que a continuación os paso a presentar bien para flashear el LG G3 modelo internacional o sea el modelo D855 vamos a necesitar el a flashear Android 6.0 más malo oficial de LG el lanzado en Polonia hace apenas dos semanas vamos a necesitar este archivo KDZ que voy a dejar lógicamente en la descripción del vídeo que es un archivo que como veis pesa 1208,472 kilobytes lo que viene a ser más o menos 1,15 gigabytes después vais a necesitar esta carpeta que yo le he llamado contenido la cual también vais a encontrar en la descripción del vídeo seguramente os la deje en formato comprimido y dentro cuando la descomprimáis tendréis los drivers que lógicamente simplemente haciendo doble clic los vamos a instalar en nuestro ordenador si ya no los tenemos instalados también tenemos que instalar Visual C++ Runtwine Libre Exe si no lo tuviéramos instalado y finalmente tan solo deberemos dirigirnos a la carpeta LG Flash Tool 2014 desde la cual clicando dos veces vamos a posarnos sobre el icono que pone LG Flash Tool 2014.exe le vamos a dar al botón derecho del ratón y le vamos a decir ejecutar como administrador como veis yo lo estoy haciendo en Windows 10 sin ningún problema le vamos a decir que sí vamos a esperar que se ejecute el programa y a la vez que se ejecuta el programa vamos a como podéis ver aquí en el cuadrito que os dejo un poquito más abajo vamos a a coger el LG G3 modelo D855 como os digo y vamos a coger su cable original y manteniendo el teléfono está completamente apagado manteniendo pulsado el botón de arriba lo vamos a conectar y cuando hagamos esto seguimos manteniendo presionar el botón como veis sale este logo ya lo podemos dejar así y el teléfono comenzará a flashear en cuanto coloquemos los parámetros necesarios bien en esta pantallita de aquí vamos a dejar esto tal y como pone CDMA lo dejamos tal y como está aquí la opción Diag tal y como está esto tal y como está y aquí es donde vamos a seleccionar el KDZ file le damos aquí a la carpetita y nos vamos donde tenemos el KDZ yo lo tengo dentro de la carpeta contenido y como veis es este de aquí abajo el D 855 30 B 00 12 17 punto KDZ le clicamos dos veces y ahora podemos hacer un normal flash o CSE flash yo aconsejo clicar en CSE flash vamos a borrar en los dos sentidos todo lo que tengamos en el terminal tanto nuestras aplicaciones como datos le damos a CSE flash y se nos aparece esta pantallita donde simplemente vamos a tener que darle a Start esperamos un poquito y como veis ahora nos sale esta pantallita donde vamos a clicar primero aquí en el botón primero crear font software utility registry le damos aquí le damos a aceptar y ahora simplemente vamos a donde pone country y seleccionamos diferente para aquí abajo donde pone lenguaje seleccionar lógicamente el lenguaje español que es el lenguaje que a nosotros nos ocupa hoy simplemente ahora tan solo quedará en clicar en el botón ok y esperamos sin tocar nada y lógicamente sin desconectar el terminal y como veis ya nos sale aquí el LG mobile support tool donde va a comenzar a flashear el terminal primero está mirando todos los ajustes del terminal y luego se conectará a la bola del mundo que veis aquí arriba y tengo que deciros que ahora dará error porque yo lo tengo en modo offline o sea mi terminal no se tiene mi ordenador no se tiene que conectar al servidor de LG para comprobar nada como veis pone error pero si veis en el vídeo el terminal ha comenzado ahora mismo a flashear como podéis ver aquí ya pone con 8 y la bola de progreso comenzará enseguida a flashear como veis aquí ya empieza a flashear el firmware vosotros esto no os va a salir error simplemente continuará el proceso por aquí y cuando acabe esto hay que dejarlo simplemente sin tocar nada hasta que el proceso termine como podéis ver aquí cuando el proceso llegue al final el terminal se reiniciará y una vez se haya reiniciado por completo ya podremos desconectar el terminal pero tenemos que esperar a que la barrita está de progreso que como veis no va despacio o sea va bastante rápida llegue hasta el final y el terminal se reinicie solo y sobre todo no hay que tocar para nada la conexión USB ya que si ahora soltáramos el cable tendríamos un bonito ladrillo un brick del terminal esto es muy importante así que recordarlos si queréis hacerlo así como yo lo hago en modo online para evitaros el paso de que se conecte a los servidores de LG también lo podéis hacer voy a dejar en la descripción del vídeo también un enlace donde os voy a poner a un tutorial donde os explico como conseguir que Flash Tool trabaje en modo offline es un tutorial que se hace bastante tiempo explicado paso a paso que es un post escrito en Android 6 y desde el cual no vais a tener ningún problema para hacerlo así en modo offline aunque ya os digo que lo podéis hacer perfectamente en modo online ya que es una ROM oficial es un firmware oficial y LG Flash Tool os va a dejar perfectamente instalar este KDZ ya que es un firmware oficial que es una ROM que es una ROM que es una ROM que es la ROM que es muy importante que es un firmware Gracias.